Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Pasa a Paso. Muchas gracias, gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso pan, unas jaivas. Estas jaivas las vamos a hacer con masa hojaldre. Pueden ir a uno de mis videos para que ustedes puedan ver como la receta de la masa. Ya aquí solo vamos a hacer la pura figura de cómo hacer las jaivas con masa hojaldre. Estas jaivas tradicionalmente se hacen de paloteado o de empastelado, pero en esta ocasión las vamos a hacer de masa hojaldre para que ustedes tengan otra figura más para hacerlo. Muchas gracias por ver mis videos, por darle like y compartirlos. Muchas gracias, Dios les bendiga y vamos entonces. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestra masa hojaldre. Aquí en esta ocasión, como les digo, solo les voy a enseñar cómo hacer la figura. Ok. Tenemos que rebajarlo bien delgadito, ok. Bien delgadito. Tenemos que medir, no tenemos un marcador para cortarlo, entonces tenemos que buscarle una forma de cómo poder cortarlas, ok. Siempre hay que buscarle, aquí espero sacar seis piezas, ok. Ok. Aquí voy con una, lo voy a marcar acá. Y ahí lo corté ya, miren. Ok. Esta es la primera. Vamos con la segunda. Ok. Ahí está, miren. Fácil, facilito. Vamos con la otra. Presionen bien por todos lados para que, para que se corte, ok. Esta, miren. Ok. Voy a cortarlo. Ok amiguitos, miren, ya está cortado. Entonces lo que hacemos es quitar el, este. Esto no se pierde, ok. Esto lo, lo volvemos a, a reciclar. Y podemos sacar, y podemos sacar otras, ok. De aquí mismo. Yo les, ok. Bueno, entonces aquí, vamos a, a poner el relleno. Así sencillo. Vamos a ponerle aquí el relleno. El relleno puedes ir al gusto tuyo, ok. Si, mira. Este es, bien facilito. Ok. Entonces aquí, vamos a, ponerle agüita. Así. Con una brocha. Para que se pegue, ok. Venimos, no a cubrir todo. Solo esta parte. Ok. Esta parte nomás. Si mira. Ok. Así. Así de sencillo. Fácil y práctico, ok. No a cubrir todo. Mira. Por eso tiene que tener agüita. Ok. Ok. Ya que está así. Como tiene agua, lo vas a subir aquí. Vas, vas poniéndole así, el dedo. Así. Sí. 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 Así. Y ahí te queda, mira. Ok. Así es como vas a hacer todas. Como una empanada. Pachurras aquí en la esquina. Y te vienes aquí. Así mira. Eh. Hasta terminar acá. Ok. Así mira. No se te olvide ponerle el agüita. Ok. Si vienes aquí. Ok. 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 Así también la puedes hacer. De esta manera. Ok. Pero para mí. Se me hace que es más fácil. Para ustedes aquí. Y la vienen. Así miren. Así facilito. Solo la vienen tejiendo acá. Como hacer una empanada. Pero estas se llaman. Jaivas. Ok. Ok. Ahí está. Las voy a acomodar en una charola. Y ya les ponemos huevito. Ok amiguitos. Aquí tenemos azúcar. Y aquí tenemos ya nuestra charola. Engrasada. Ok. Los dejamos aquí. Porque. Aquí les vamos a poner. Aceite. Vamos a untarles bien su aceitito. Ok. Si miren. Bien untadito el aceite. Ok. Ahí se me fueron unas. Como semillitas. Que tenía la brocha. No les digo. Bueno. Eso es porque ya. Los faroles ya. Ya. Ya no mirin nada. Bueno. Vamos a untarle bien. Para que quede todo bien. Bien este. El aceite. Para que cuando le pongamos el azúcar. Brille todo el pan. Ok. Estas tienen que brillar. Las vamos a meter. A 380 grados. Faringen. O ya sea. A 220 grados centígrados. Ok. Luego. Si. Si su estufa. Tiene por el lado de arriba. Aparte de los. De los. 25. O 30. Depende de su horno. Si caliente o no. Si calienta mucho. Pues es menos. Ustedes calculen su horno. Y ya después. Le prenden el lado de. Lo de arriba. Y. Le dan otros 3 minutos. Y si no. Subanle un poquito más. Y déjenla que se. Que se caramelice ahí. Por favor. Bueno. Entonces. Vamos a. A untarla bien. Si miren. Bien untaditas. O. Quiero decir. Bien. Revolcaditas. De azúcar. También. Y van a ver. Que bonita. Sale. Ok. 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 Bueno. Nos vamos al horno. Por unos. Yo en. En. En mi horno acá. Yo le voy a dar. 3. 80 Fahrenheit. Voy a hacer a 220 grados centígrados. Por 25 a 30 minutos. Hasta que se cocine. Bien. Bien. Cocinadita. Y si la quiero yo más seca. Tengo que. Eh. Le bajo un poquito al horno. Y la dejo que se cozan bien. Pero para darle brillo. Tengo que subirle. Y. Ahí es donde tengo que tener cuidado. Para darle el brillo. Ok. Sale pues. Ok. Amiguitos. Todavía está. Calientita la. La charola. Pero miren. Que bonitas jaivas. Miren. Deliciosas. Miren. Bárbaras. Eh. Yo las despegué. Calientes. Las despegué. Para que no se me fueran a pegar. Ok. Mira. Que bonitas. Tienen una presentación. Muy. Muy. Buenas. Ok. Luego les hago. Les hago las. Las de. Las empasteladas. Las de. Las paloteadas. Y luego. Ya lo vemos. Ok. Amiguitos. Entonces. Como ven ustedes. Así nos quedaron las jaivas. Bien cocinaditas. De abajo. Y de encima. Eh. El. Con no quemarlas. Ok. Y. Como les digo. Treinta minutos. Ah. Déjenla secar toda. Y luego ya les suben. Para darle. El. El brillo. Ok. Y ahí tienen que estar pegaditos. Para estarlo viendo. Ok. Sale pues. Bien. Quedaron muy. Muy. Bonitas. Bueno amiguitos. Muchas gracias. 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 Miren. Qué. Bonitas. Y sabrosas. Porque están bien. Bien. Bien doraditas. Bien. Este. Esponjaditas. Ah. Hombre. Bárbaro. Entonces aquí. Vamos a. Nos vamos a. A. A sacrificar. Delicia. Bárbaro. Bárbaro. Delicioso. Esta la piña. Me la huele. Mucho gusto. Esta muy caliente. Uh-huh. Pero. Super. Deliciosa. Por favor. Vayan a. A mi canal. Ahí tengo. Cómo hacer. Más. A hojaldre. En diferentes formas. Cómo ponerle la mantequilla. O sea. La margarina. Cómo. Este. Extenderla. Todos los procedimientos. Ahí están. No. Puedes dejarla. De hacer. Es muy sencilla. Ok. Bueno. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Por favor. Dejen su like. Y compartan mi video. Muchas gracias. Dios les bendiga. Donde quiera que estén. En cualquier parte del mundo. Que la paz de Jesús. More en sus corazones. Hasta la próxima. Gracias.